Hola, hola amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a estar mostrando como hacer una invitación. Lo que vamos a necesitar es algo bien básico y son bien pocas cosas. Vamos a necesitar para hacer un cuadrado, una hoja de este tamaño. Porque vamos a hacer un cuadrado, vamos a necesitar una tarjetita o una nota donde ya vengan los datos de la invitación de la fiesta. Vamos a necesitar resistol y tijeras. Y lo más importante es este papel y traen estos diseños y está blanca de un lado. Lo cual se va a prestar mucho para esta invitación, por eso me gusta tanto. Y voy a utilizar, miren que bonitas diseños trae. Voy a estar utilizando este diseño de hojas. Voy a hacer un cuadrado con esta hoja para que nos quede exacto. Vamos a doblar así. Doblamos así la hoja. Con el resistol hacemos esto para que quede bien sellada, para que quede bien bonita. Y vamos a recortar esta parte que sobra. Lo vamos a marcar con lápiz porque va a ser más fácil de cortarlo. Si ustedes quieren usar una regla, lo pueden hacer para que les quede exacto. Yo lo voy a hacer así. Y recuerden que el cuadrado ustedes pueden utilizar uno más grande o uno más chiquito. Pero siempre tiene que ser un cuadrado. Entonces ya está marcado aquí. Ahora vamos a recortar. Y ahora vamos a recortar. Y ahora vamos a recortar. Aquí ya tenemos el cuadrado que queremos en medio. Este va a ser el tamaño de la invitación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es doblar así. Las cuatro esquinas las vamos a llevar al centro. A pasear al centro. Que les quede un cuadrado. Marcamos bien. Ahora vamos a abrir. Y ahora sí viene lo bueno. Vamos a doblar estas dos esquinitas. Así. Y lo vamos a sacar y a meter. Así vamos a hacer con las cuatro. Seguimos con esta. Pero ya la segunda va a ser un poco más difícil. Pero ya la segunda ya se van a marcar aquí. Se van a como a... Como a guiar. Ya van a tener una guía más... Más fácil al doblar el primero. Miren. No importa si no les queda tan exacto. No se preocupen. Vamos a tratar de que quede exacto. Pero... Ustedes saben que... Nada es perfecto. Este es el último. Doblamos así. Y metemos. Este es el último. Aquí quedó. Vean. ¿Ven? Ya quedó. Igual que esta. Entonces, miren. Dará la impresión que es una cruz. Entonces, aquí. Ya que está bien, bien doblada. Vamos a regresar la esquinita esta. Hacia acá. Hacia afuera. Vean. Para que quede el estampado este por fuera. Lo que pueden hacer es doblar la esquina hacia adentro. O cortarla. En el último de los... De los casos. Lo que pueden hacer es cortarla. Miren. Doblamos todas hacia adentro. La marcamos así. Y ahí quedó. Miren. Más bonita. Ahora, lo que vamos a hacer es el listón este. Lo podemos hacer con el mismo papel. Lo que hacemos es medir. Por ejemplo, yo voy a medir así. Y lo doblo hacia acá. Para saber que tanto cortar. Lo ponemos. Doblamos. Vamos a cortar aquí. Y lo vamos a pegar. Aquí ya vamos a usar el resistón. De barra. Y pegamos. Y cortamos otro para que no quede tan grande. Y así. Nos va a quedar. Y por último, lo que vamos a hacer. Es pegar. La información de la fiesta que vamos a tener. Entonces. Lo vamos a pegar aquí. Y entonces ya. Van a doblar otra vez. Ponen el listón. Y quedó lista su invitación. Para su fiesta. Así que aquí van a tener. Tres diseños de invitaciones. Que es la misma. Nada más variamos. Los colores. Los materiales. Es lo bueno. De ustedes poder hacer sus invitaciones. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil. No necesitan tantas cosas. Caras. Y va a ser una invitación. Que no la vas a encontrar en ningún lado. Que solamente tú. La vas a hacer. Entonces. Recuerden que todo va a variar. De acuerdo a sus gustos. Colores. Y sabores. Sabores. Entonces. Aquí les dejo. Amigos y amigas. Esta linda invitación. O tarjeta. O lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Se puede ver complicado. No lo es. Los invito a hacerlo. Y les agradezco mucho. Que estén en este su canal. Ya saben que cualquier sugerencia. Es bienvenida. Así que muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima.